La frontera está reforzada. A partir del jueves, ya hay una parte importante allá, se van también, como esperamos, como una forma de disuadir cualquier situación, pero no esperamos mayores situaciones. Lo que yo pienso es que va a haber una presión bien grande de los haitianos, como lo había en un principio y después aparecieron gentes armadas cerrando el canal. Cuando nosotros hablamos de eso, estaban mucho echándole tierra al canal porque eso no va a favorecer más que a cinco o seis haitianos que no son los menos favorecidos de ese país. Entonces, eso va a crear una presión en Haití para que volvemos a la normalidad. Mientras tanto, es cierto que desde el punto de vista comercial, pues vamos a tener algunas pérdidas, pero tenemos primero que pensar en el país y después también en cualquier situación económica. Gracias. 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 Gracias.